Y llegamos para quedarnos en tu corazón Aroma Rebelde, te encantará El Iguamán y el Cargatoto Debo ser un idiota que llora por tu querer Debo ser un sonso que llora por tu amor Sabiendo que no me amas o llorando estoy por ti Debo ser un idiota que llora por tu querer Si el amor es así, no sé, no vas Marín Music Producciones Mis amigos me dicen, olvídate de ella Hasta mi madrecita, como llora al verme nací Perdóname mamita, algún día la olvidaré Debo ser un idiota que llora por tu querer Si el amor es así, no sé, no voy a hacer No sé, no sé, no sé, no voy a hacer Ay, ay No sé, no sé, no sé, no voy a hacer Por qué vienes, por qué vuelves Si prometiste no volveré jamás Por qué vienes, por qué vuelves Si tú juraste no volveré jamás Ya no vengas, ya no vuelvas No te quiero ya Esa llena, esa chola es mi dueña ya Ya no vengas, ya no vuelvas No te quiero ya Esa llena, esa chola es mi dueña ya Como tú no respetábulos ¡Vamos! ¡Vamos! Esa llena, esa chola es mi dueña ya Yo les luce Yo les luce Basta ya de tus engaños Te puedes ir con quien tú quieras Eso en mí no me interesa Al fin y al cabo nunca te quise Al fin y al cabo nunca te he amado Voy a irte rojas con sabor Ahora estás llorando por tus engaños Ahora estás sufriendo mucho linda ingrata Porque toca llorar como he llorado Porque toca sufrir como he sufrido George Music Piura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!